Hola, bienvenidos a Infobar. ANSES y el Ministerio de Educación lanzaron la beca Progresar Trabajo, que ofrece cursos de formación profesional para jóvenes estudiantes, con una prestación de 3.600 pesos a cambio. Ya está habilitada la inscripción y estará abierta hasta el 30 de noviembre. Para poder recibir la beca, los ingresantes del beneficiario y los del grupo familiar con el que conviva no pueden superar tres salarios mínimos vitales y móviles. Cada salario mínimo es de 21.600 pesos. Por lo que los ingresos de la persona y o grupo familiar, en caso de que conviva con sus familiares, no debe ser mayor a 64.800 pesos. Para recibir el Progresar Trabajo es necesario ser argentino, nativo, naturalizado o extranjero, o con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI. Ser alumno regular de una institución educativa. Progresar Trabajo está destinado a personas jóvenes, pero hay algunas excepciones de acuerdo a la situación y concepto de cada interesado. Los límites de edad establecidos son los siguientes. Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos, el límite de edad sube hasta los 35 en el caso de personas con hijos menores de 18 años que se encuentran a cargo de un hogar monoparental, es decir, una mamá sola o un papá solo. El límite es hasta los 40 años para quienes no tienen un trabajo formal registrado. Las personas trans de pueblos indígenas con discapacidad o de refugiadas no tienen límite de edad para acceder al plan. La cantidad de pagos del Progresar Trabajo dependerá de cuánto dure el curso de formación profesional en el que se inscriba el beneficiario. Independientemente de la duración del curso, por cada mes se cobrarán 3.600 pesos. La forma de pago es la siguiente. Cobras el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el curso. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo. Una vez aprobada la inscripción, podés consultar en fecha y lugar de cobro cuándo comenzás a cobrar. El registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET. Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región. El listado completo de los cursos de formación profesional, de acuerdo a la orientación elegida y zona de residencia, se pueden ver en el link atálogo.inet.edu.ar barra buscador de títulos y certificaciones. La inscripción se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de noviembre. Para inscribirse hay que seguir los siguientes pasos. Primero, entrar a becasprogresar.educacion.gov.ar barra inicio progresar trabajo. Dos, clicar en nuevo usuario en caso de no estar registrado en Progresar. Tres, completar los datos personales como nombre y apellido, QUIL y correo electrónico y crear un usuario con su respectiva contraseña. Cuarto y último, luego de registrarse, se podrá ingresar al sistema de gestión personalizada donde está el formulario de inscripción y toda la información sobre la gestión de la beca Progresar Trabajo. También se puede descargar la aplicación Progresar Más para usarla en el celular, desde donde se puede realizar no solo la inscripción en el programa desde el celular, sino también simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua. La nueva línea de becas que se suma a Progresar Superior, Progresar Obligatorio, Progresar Enfermería, tiene por objetivo preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo. Cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales, con inserción en el ámbito económico productivo. Durante el lanzamiento del programa, el Ministro de Educación, Nicolás Trota, comentó que al día de hoy ya hay más de 600.000 inscriptos en las becas Progresar, la que busca fomentar y acompañar las trayectorias educativas hacia el desarrollo de una sociedad más justa y igualitaria. Por eso hemos ampliado el presupuesto para este año alcanzando los 27.000 millones y proyectamos llegar a más de 750.000 becarias y becarios en esta primera etapa, aseguró. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. Gracias.